Ah, lo peor. ¡Akúm! ¡Mulaciones! ¡Akúm! ¡Biii! ¡Biii! Yo iba y le pregunto al Kun Agüero ¿Por qué el mote de Kun? El Kun Agüero es K-U-N Y se ponen a explicarle que... No, el mote vino porque cuando era pequeña había una serie japonesa Que había un personaje que se llamaba Kun Kun Pero era con C-U-M Y vais a empezar a partirse de la polla A partirse de la polla Y le dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué te ríes, Ibai? ¿Por qué te ríes? A ver, Kun, que estás en el Manchester City Estás en Inglaterra, o sea ¿Cómo que de qué me río? No, no, ¿de qué te ríes? Yo, pero... C-U-M... Agua... Y se queda... ¡Ah, ya, ya! ¡Va! Yo creo que ni se enteró Te lo juro Creo que ni se enteró Es un empanado mental el Agüero, tío Pero de la hostia Bueno, vamos a jugar Pero tú imagínate que fueras el Kumagüero O sea... O sea, absurdo Y Juanón y la Terra, además O sea... El Kumagüero Es que es un muero No va a jugar Hostia puta, no Increíble Es que yo... Yo siempre lo vi bastante lerdo, la verdad Pero... Pero tanto, tío También empanado No sé Súper raro O se hace el tonto O no sé Normalmente un futbolista es inteligente O esta de élite A ver, pueden haber despistados como este, hombre De lo que parece más bien Que no sea tonto si no despistado Sí, empanado, sí Sí Hay gente Pues hay gente mía que huelo por ellos Me tiro para... ¡Hostia! No, ya no Ya no puedo volar Es un bot No, no, este no Me lo llevo No lo mates Este no, porque me está haciendo la tela de 14 Quiero volar Quiero... ¡No, cabrón! Eres un cabrón Mía ¿Ahí vas a volar o qué? Sí Para, para, para O sea, pero yo estaba pegándome con esto ¡Me da igual! Resiste y ya está Y después te aviso Y esto Pero es la idea, sí La idea O mueres y eso Débil no es capaz Debilitar a alguien Y volar E ir a por él Hombre, a ver Si... Yo no voy a hacer la prueba Pero si quieres hacer la prueba tú Con la chica esta Porque dice Infringe daño No infringe daño a enemigos Pero no lo sé ¿Hoy? Sabes que normalmente Estas seducciones Las hacen del inglés Y son más malas Que... A lo mejor es a un oponente Y no te lo pone Hola, ¿qué tal? Hacelo con arponte Con arpontas Pero has volado Sí ¿Y ha contado? Eh... Bueno, se me tarda un poco Ya se verá ¿Era morada? Vale, sí No, no ha contado Mal ¿Y qué había que hacer? Vale, alcanza a oponentes Con arpontas Pues entonces está mal traducida ¡Oh! Eh, los S.I.O Los S.I.O ¿Qué? Los S.I.O A lo mejor eso sí cuentan ¿Qué es lo...? Ah, los S.I.O Sí Cuentan siempre normalmente Vale, eh Te los spawneo Y vas tú Ahora Por ejemplo Vale, a ver Vale, me sirve A ver Ahora solo falta que no spawneen Y luego lo hacemos al revés Es muy raro Yo creo que hay un 90% De posibilidades De que sí lo haga Voy ahora, eh No spawnean No se spawnean En serio No se spawnean Que troll, tío Es raro, eh Muy raro, la verdad Pero bueno Pues ya sabemos la ruta Para probar simplemente Lo siguiente Sí Sí me hemos sacado buenas rutas De eso, tío Me acuerdo cuando estaba el barco Tío Mmm Mmm Nada, da igual Nada, da igual Si me hubo un arpón Que hay que hacer daño Con un arpón también De hecho Yo iba a hacer loco Bueno, daño no Hay que Darle a un oponente Con un arpón O sea, es que Hay una ¿Cómo se dice esto? Cuando Un mito, ¿no? Por así decirlo Y dice que si abres Las tres llamas En una misma partida Que te dan algo Habrá varias personas Que lo han hecho ya Nah, las tres no, tío Yo he abierto dos Pero tres Es que es casi imposible, tío Que va a abrir las tres Habrá gente que ya lo ha hecho Ya te lo aseguro No sé, pero Molaría Sí, porque en esta partida Vi dos Y me he acordado Vi dos Y solo he abierto una Porque me olvidé De la otra por completo Bien ¿Qué coño hay allí? Enemigos Vamos a corernos Espérate Postprocesado Distancia de visión Y textura Aplicar Vale A tomar No sé si pescar Bueno, voy a pescar un poco Coño, p de cero, tú Esto no sirve para misiones Pero nada Realmente no Porque no hay nadie Y yo no puedo ni llevarlo A ti Tienen por culo Hostia, su cabrito Tú ¿Qué? No Ah, vale Cuidado Están en el otro lado Del río Hostia, pues espérate Que me tomo el cero Y le doy Y les doy Es solo tocar en diez segundos Están viendo Fuck Se ha metido la arena ¿Qué dices? Bueno, le he dado Hostia Es un bot, creo, ¿no? No, no, no es un bot No es un bot Te lo aseguro Sí, es un bot Es malísimo, tío Es malísimo, pero no es un bot Te lo aseguro Sí, sí, sí Es un bot, eh ¡No es un bot! ¿Qué me está disparando? Me está disparando Otra persona Cuidado la zona Chuparlo ¿Quién lo ha matado? ¡Ah! ¿Quién lo ha matado? Pensé que había sido tú Y fue otra persona Mierda, me ha dado a mí Yo pensé que le habías disparado tú Hostias Hostias Lo he reventado He reventado al de la izquierda Hostia 22 Hostia, no, no F, 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 F Le he hecho 22 al banca Ah, me ha follado por detrás el otro, tío Esa Me ha follado, yo ¿Eso es tuyo? Mío La negra está blanca No se ha curado la negra en el momento No, no, me ha encerrado Y es... Oh, qué bueno Aaron me MG Qué bueno, tío Ese es español Aparte estoy jugando a 60 Que es una puta mierda Aaron es español Gilipotas Sí, tiene que serlo Tío, no me ha contado ni unas horas A mí Y es... Y es de teclado Bien No, tal y como construye y edita Cuidado Y ya tengo yo que juega más de 140 ¿Qué va? ¿Esto es jugando a 15? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí Es lo mismo de antes O sea, jugar y 15 También yo creo que es incompatible Bueno, no sé Le he hecho 22 Hostias Y al otro 18 Tú piensa Bueno, pues te dije Que estaba blanco Yo le he hecho 26 Así de él tampoco Hostias Qué triste Una victoria en todos los aspectos Sí, sí, sí Dar con 15 F P N Es brutal F Cepollas Hostias Probamos de nuevo Colosai ¿O quieres jugártela a otras cosas? No, no, no No, no Se me sirve Aiu Es imposible que no Spawne o No sé Aiu Ahora te imaginas que no spawnean toda la noche Solo va a tocar la polla Os recuerdo aquella partida que me hicieron perder Que me asesinó de lío ahí Cuando se robó ahí Aiu Hijos de puta Aiu de puta Cabrón Aiu de puta Hostias Tengo sed Y no sé qué he hecho con la taza Yo tengo una taza aquí Que me iba a la cocina La llenaba Y me la traía No sé qué he hecho con la taza Y ya no estaba la taza, ¿no? Correcto ¿Dónde hay cruzor? Hombre, de la casa no se ha ido Pero seguro de la casa probablemente no se ha ido No, eso es muy bajo Eso es muy bajo No hay Sí hay Viene alguien No Ah, sí, sí hay Madre mía Cuesta, ¿eh? Joder, que sí cuesta Que renderice No, no, que renderice de igual Te lo selecciono igualmente Si, por ejemplo Ahí hay una llama Pues la selecciono Joder Qué maravilla Eso sería una buena casualidad De pinchar Vamos a tal sitio Por equivocación Y pincharse una llama A ver, desde el mapa no Obviamente Ya, ya, ya Pero Cayendo Joder Me temo que no ha venido Ni su puta madre Hombre Mucho vender Joder Quiere dejar de darme Putas tácticas, tío Ey, yo soy feliz con una Vale, pues ahí la he dejado Una verde Ya tengo una verde ¡Otra táctica verde! Me he dejado cuatro tácticas verdes Ya tengo otra verde Joder Pues han salido Los síos no spawnarán Las tácticas verdes He pillado una escopeta Debajo de la escalera Subiéndola Gente Hostia ¿Sí? O si no, bots Pues vamos a volar Vendete a salir y volar, eh Lo veo Está dentro del edificio del 3 De este Vale, pues ya voy a volar Sí Está bajando Te está siguiendo De coño está Había dirigido Aquí está Está ahí, es un bot Es un bot Pero po... Eh, no Vuela otra vez, vuela otra vez Vuela otra vez Te lo sujeto Yo te lo sujeto Yo te lo sujeto Madre Hola, Brandon Aquí hackeando el Fortnite Hola Atina el pollo 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 Yo doy poco Cuidado 142 195 de nivel, vale Cuando terminemos aquí voy a intentar spanear los bots y los IOS y ya está Y es Voy a armar este Verotear allí detrás Estamos en zona además O sea, esto hace más Ridículo Que la pistola esté de mecha Haga más que un puto francotirador falso Ya, ya, aquí está una barbarita Una puta barbarita Hombre, eso te dio hoy un hecho muy gracioso Pero muy, 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 muy gracioso además Cuando entré al Fortnite me dieron 5 cosas Ah, no, pues estoy Espera Entre ellas estos picos ¿Qué? Estos Míralos ¿Por qué? Dice que el otro día me uní a un equipo de un youtuber Ah Quedó primero Me llevé los 5 premios, tú Sin hacer nada Yo ni me acordaba ya de que estaba Sin hacer nada, ¿no? Sin hacer nada Me llevé los 5 premios, tío Me quedé flipado, eh Me quedé muy flipado, la verdad Es que es la mofa, tío Mira por lo sí Pero ahí estás, un explico que no me gusta Pero, pero coño Que ahí están Pero son gratis Es que ya ni me acordaba de eso, joder Me duró el primer día ¿Cuántos días eran en esa mierda? Era como una semana, por lo menos Sí, se supone que tenías que participar durante una semana haciendo cosas, ¿no? Claro, por... Al apuntarte... Han spawneado Al apuntarte por ese equipo Pues... Según ibas haciendo lo que te mandaban Pues te daban puntos de equipo Y se conoce que era el mejor equipo Con diferencia La táctica mira que le cuesta matar, eh Bueno Pues no sé si lo he hecho, la verdad Dime que ha contado, por favor M No ha contado Tienen que ser los jugadores No... ¿No ha contado? Solo los jugadores No me jodas, tío No me jodas Pues nada Caer picazo, caer picazo ¡Hostias! Lo complica todo mucho eso, eh Al no haber lanzaderas lo complica un huevo, tío Ya te pones a la lanzadera y ya está, pero... Pero hostias Vaya misiones de mierda Pues como puedas No hay misiones de mierda, en realidad Todas ¡Ah, no! Espera Las grietas Pero te hay que sacar un pedigrietas Esa mierda Si no lo puedes Pero coño ¿Esta es la posibilidad? Joder Esta, pero es como si no estuviera Ya, la verdad Porque el pedigrietas Sacar un pedigrietas Es por diámetro Yo un pedigrietas de esos Yo me los he sacado dos a lo largo de todo De este juego Yo creo que uno Son difíciles Estante complicados de sacar ¿Para qué coño meten estas cosas? ¿Qué cosas? Vale, sí, se pueden reventar Ah, no sé Sí Sí, sé que se pueden reventar Porque el otro día Cuando te fuiste Lo primero que hice Fue reventar Hola afro Te dice el Singo 21 A mí que me den por culo ¿Verdad? Singo, eh A mí que me den por culo ¿Eh? Cabrón Qué grande Qué grande Sí, 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 sí Mucho la afro Pero poco O la ciner No, sí, sí No, Singo No, no, no No, no O sea, tengo que llevar esto Tengo que quemar un oponente Claro Hombre Ya me estás haciendo bullying ahí Sin conocerme de nada Ni nada Madre El amor hermoso Pero esto Que es Dice que no te conozco O sea, a lo mejor te conozco más de lo que tú creas A ver, Singo lo dudo bastante No lo conozco yo Ni yo, ¿sabes? No lo conozco ni yo ¿Qué coño? A mí también que me den, ¿no? No, no, no Tú, Brandon Sé que Sé que tienes noción De mi existencia Esa es la cosa Sé que tienes noción De mi existencia No, tío Nocilla Hostia Me apetece un sandwich ahora ¿Para qué habré abierto la boca? Tú también, ¿no? A menos estaría Mal Un buen bocadillo de pan bimbo O sea, pan, pan, pan Pan, ¿no? Pan, 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 pan Coño Coño Bueno, vale, nada Hoy he hablado con Lim Dos segundos A ver si quedamos ¿Está vivo? Sí, sí, sí Pero eso es imposible Tengo ganas de quedar con él, tío Muchas, muchas, muchas Igual de imposible Que se tome en este camión Sí, sí Es demencial Es demencial Es que es increíble La verdad O sea, es algo Es que es un camión Que está en el puto medio Y medio Y medio Y medísimo Que es súper útil Pero, ¡ey! Es más que útil Pero no lo consumes Vamos 60 fotogramas No me lo creo Mira, yo voy a dejarme una Para consumir Y golpear Hay que golpear Después de consumir un cristal Así que voy a esperar aquí A que venga alguien Cuando venga lo consumo Le disparo con el fusil Y a ver si le doy Solo hay que dar Nada más Como si haces uno de daño Estoy bien protegiado Aparte es una misión acumulativa Ah, bien O sea, da igual Que lo hagas tú O que lo haga yo El caso es hacerlo Vale, si hacemos los dos Pues es doble, claro Antes se hace A ver, no Realmente eso no tiene nada de sentido ¿Qué quieres que te diga? Vale, aquí siempre hay gente Tío, y ahora no hay nadie Es que Joder Estamos fuera de zona además Hay un señor en la casa A 60 como un AK Que tiene un rico el de la hostia ¿Qué voy a dar, hombre? ¿Qué voy a dar? Es imposible que de... ¡Coño! ¿Quieres por favor No subirte de un huevo? Le he dado Le he dado Bueno, me sirve Me sirve Pero en serio La sacas de lejos Es como no tener arma, tío Es como disparar con la polla ¿Pero qué es esto? Es una puta Bueno, van a tener que venir para acá Acabo de tomar droga A ver si le doy Arriba Le he dado Mucha arriba Me jodas Sí, ahí arriba Has resucitado Cuidado Arriba Y aquí Estas chumas Vámonos ¡Mlegó horrible! ¡Hostia, hostia, hostia! Por gilipollas Bécil Vaya ¿Cómo me vieron el Nintendo Direct? Pues el mejor Nintendo Direct del universo, la verdad No faltó de nada Yo, fíjate si me gustó Que mire mi directo después tres veces más O sea, me encantó, la verdad Fue un Nintendo Direct de los que hacen época Se lo ha recordado durante mucho tiempo Sobre todo el anuncio del nuevo Zelda Va a ser muy recordado Se parece bastante al de 2011, pero coño Me gustó mucho el 2011 Creo que este no me va a decepcionar ¿Sabes? Totalmente ¿Sabes que no se han tirado que estaba yo ahí? Somos míos Nice Entolean, entolean O sea, pues no lo he visto ¿Dónde coño está? Pues por ahí Aquí hay más gente Voy a tirar esto que tengo que explotar A quemar a oponentes ¡No! Hijo de puta A dos de vida ¡Gol! ¡Vaya! ¡Han revivido en esta cara! No hay... Me había dejado un puto botiqui Eh, it doesn't seem like Tenemos que pirarnos Hostia, que te... Me muero Me voy a morir Me voy... Me muero... Sí, tú mueres, tú mueres, tú mueres ¡Esplashy! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre por aquí! ¡Fuerte! ¡Esplashy! ¡Qué suerte! No Sí, sí Me muero igual Da igual Te recupero No, que está ahí el tío No te va a dejar Hostia, ahí detrás Fuck Coño, ¿quieres evitar bien? ¿Por qué no disparan a nosotros, imbéciles? Vale, perfecto No, no lo sea No Con qué suerte los... Vale, vienen Ahora vienen Ahora sí Sí, está ahí, está ahí Oh, me ha dado No Cuidado, lo tenés ahí No, no ¿Dónde te sentás? Warren Warren is back Warren is back Ay, si estuviera Hugo aquí Warren is back Brandon Me ha matado Warren is back Salvo por el DLC de Smash Calibur ¿Cómo? Smash Calibur Ultimate Skyward Sword HD Me gustó todo lo que mostraron A ver La verdad es que no enseñé una puta mierda Así de claro Solo... Espera, voy a ver la mierda esta de la cuenta de Nintendo Fue basura pura No, no mire nada Fue basura pura Warren es el... El de Hugo El viejo que pilló el cronapollas con Hugo De los que cuida Hugo El que le gusta es que iba en bolas por la residencia y demás No, 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 no entiendo muy bien qué es lo que me quieres decir A ver Yo tampoco he pillado la referencia de Brandon Splatoon 3 Ah bueno Splatoon Delice de Skyward Sword HD Que de HD no tiene nada Simplemente las texturas una tarde se hicieron a... Ay, vamos a aumentar la calidad Ya está Y los Warriors ha hecho calamity Un Warriors Maravilloso Star Wars Hunters ¿Qué es esto? Star Wars Hunters Cazadores de Star Wars No han enseñado nada Maravilloso Project Triangle Strategy Coño Quita Hostia, está lejos ¿Qué es esto? Vamos al campo que se cae mucha gente A ver ¿Qué es esto? No han enseñado nada Maravilloso Animal Crossing New Horizon Con Mario Maravilloso Un DLC de Animal Crossing Mitopia Maravilloso Basura Subitap Save Metropolis Dice Super Hero Basura básicamente Quita Nomor Heroes 3 Eso sí que es un buen juego Mario Golf Basura Joder, vaya hater Monster Hunter Rise Basura Rápido Tírate por alguien No hay nadie Que no hay nadie Joder Casco 9, 10 Nada Ni de coña No Hostia, tengo que quemar a este señor Tengo que quemar a este señor Espérate que hay aquí una lata Un momento Joder Joder Se quema, ¿no? Sí, se lo está quemando Vale, me lo han dado Me lo han dado Me lo han dado Me lo han dado Está aquí, eh Está aquí, está aquí No tengo material No tengo material Coño Vamos, sé que tú puedes Le he quitado 90 Nada Bueno, está bien Un Coverage Deadly Truth Famicom Detective Club Games Basura Fall Guys Basura Una mierda de Pikmin Basura Ah, no, Coño Esto es de hace ya bastante Nada, nada Pues, pues, nada Basura Basura todo Ah, porque si no hay otro espadachín Ah, maravilloso Es que Smash va de Realmente no es No es de golpear Sino de Es de tajar a la gente Braille Default Yo ya se sabía Splatoon para 2021 Mejor no No decían nada Son así Aunque dijesen algo Es que No, no, no No sé ¿Qué vas a hacer? Wow Vamos a A añadirle Más Más historia ¿O qué? Porque no Y la historia que tiene Es bastante basura Quiero decir Es un juego multijugador Que puedes Es una especie de hero shooter Más o menos Puedes Dejarlo vivo con el 2 Y ya estaría El 1 estaba Ahí, ahí Pero con el 2 Mejoro bastante Pero eso ¿Qué opinas tú de Splatoon Afro? Juegazo ¿Sí? Ahora mismo Es Un Juegazo Sí, sí, ahora mismo Pero de los gordos Además O sea, es de esos juegos Que siempre estás esperando Que salgan Para poder echar un pedazo de vicio Hombre Que no le gusta Corres en la cara Por Dios Eso no se duda Ay, que tos Perdón Lo siento Que el coronavirus Me está afectando Lo tienes, ¿no? Sí, sí Lo tengo Todos los días Espérate Que me va Vale, ya está Ya funciona bien Aterrizar con alguien Por eso venimos aquí Ah, en la casa Nada No me da tiempo Nada, otra partida perdida Jueg Es que es querer Caer en acumulaciones Y que el bus Esté pasando Todas las partidas Al lado opuesto De acumulaciones O sea, es que Es como una mofa, tío Es exactamente lo mismo Una puta mofa Hola, hermano Hostia, turba Sí Te crees superior Pero no eres nada Míralo, ahí viene Cabrón Está ahí abajo Me tardó la vida En disparar Tío El tío No supo ni de hacer La verdad Afro sabe más de juegos Que yo Que yo de sexo Sí, sí Que cualquiera De hecho Sí, a ver Engaño bastante O sea, yo normalmente Cuando digo que me voy Y tal Lo que hago es estudiar La historia de los videojuegos ¿Cuáles? Antiguos Antiguas consolas Todos en general Absolutamente todos Yo uso juegos Que prácticamente No conoce nadie Y yo ¿Cuál fue el primer juego? Videojuego Hostia Event Event Delicings ¿Qué? De la historia Digo Hostia Puta Oye, ¿qué le parece a otros caballeros? Que no están buenos ¿No son más o qué? No, ya no son más Quiero que no se esté Franco mejor Es una puta basura Eh, ¿cuál? El normal A ver Que el señor se mueve Muy raro Tío De 30 de vida De 30 de vida Buenísimo Que no pillen eso Se ha pegado, ¿no? Sí, se ha pegado Sí, se ha pegado Pa' dentro Hay dos escudos tochos Tío Estoy a 30 de vida ¿Dónde los bots? Ah, sí, sí, sí Están pillándolo Están pillándolo No Mierda Sigue ahí, ¿eh? Me estoy curando ahora Es que no me haya tan mal el juego Nada, se han pierdo Yo creo Te está subiendo Intenta venir hacia mí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me he escapado! Ya no Le he quitado la mitad al juego A la negra Dios, me iba fatal No tengo ni material Ni material Ni tengo No Eh, yo tampoco Tú piensas eso Te estoy viendo A comentar ¡Mínalo! ¡Hostia! ¿Eso sí es el bot? Sí, sí ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué asco, tío! Me ha fatal internet Olicar... Olicaracoli iba a decir Olicarina 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 No está esperando Tengo cero material No puedo poner ni una... Ahí tiene mi material Ya está, no hay material Te ha gustado mi material No Porque lo acabo de ver ahora Me van a rodear ¡Vaya! La había atado, ¿no? Dice Sí, le quité el escudo No puedo hacer más Dile a mi prometido Que le quiero Pues eso Soy yo el prometido, ¿no? Hombre O eso es muy altivo Hombre, no, no, no sé Quiero decir Es lindo, ¿eh? Estás prometido con alguien Sí, 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 sí Es muy bonito Entonces no estás prometido con alguien No me muero Hombre, a ver No me suelo prometer así como así La verdad Suelo ser bastante selectivo En cuanto a esas cosas Bueno, Karina Pues ya tenemos la respuesta No estás prometido con este hombre Te ha estado engañando Sí, no, por eso Por eso sí No, 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 no No has demostrado eso ahora mismo Escúchame Escúchame Me estoy muriendo de sueño Desde hace bastante tiempo Pero aún así Sé lo que hago ¿Tú entiendes? O sea, seleccionarme a mí Antes que Karina ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy perdido ahora Venga, campo, coño Es que ninguno pasa por Es que ni cerca de acumulaciones Es que es triste Hostia puta Pero realmente Si nadie pasa por acumulaciones Más por ella de bots Que pasan por acumulaciones Es que tan lejos No Es que es demasiado lejos Es que no es lejos Es demasiado lejos ¿Ya no me quieres? ¿Se cancela la boda? Te pregunta Mentira No Claro que no Que no Que no la quieres Ah, vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Que no la quieres Es verdad Sí, sí, sí No, no, no inventéis No inventéis cosas ¿Qué pasa? 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 Karina lo segundo creo que Como es mi prometida La conozco Sé que eso precisamente No le gustaría Bueno, pues he hecho 60 de daño Nice Pero todo se podría llegar a hablar Es, es Lo malo es que claro Con Karina tengo un pequeño problema Bastante gordo al respecto Claro, porque ya no quiere tener hijos Pero con 37 años Es, le va a pasar a dos pronto Entonces Tendríamos que hablarlo rápido No me ha contado No, 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 no No se ha actualizado Una 43 todavía Me quieren follar, tú Eso tiene que ser un bot Entonces uno se quiere casar conmigo Sí, sí quiero He dicho casar y tener hijos Las dos cosas Puto vaca de mierda Vaya La farola No, que no tengo material Gilipollas Que no tengo material Gilipollas Joder, otro Vaya No 107 Joder Joder Que asco Todo el mundo con escudo Y a mi no me toca escudo Nunca Joder Ah, no No me ha contado Creo que ahora va Va a pasar cerca Espera, ¿por qué no me ha contado? Ya Ahora han pasado más de 10 segundos ¿Qué va? Si fue instantáneo No entiendo, tío Un mexicano español Hostia Molaría, ¿eh? Molaría Haciendo Cada vez el mundo más globalizado Mola Pero si ya hay mexicanos españoles ¿Y qué hablaría? O sea, ¿con qué acento hablaría? Portugués Nuestro hijo No beber Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que vaya Que vaya Joder ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, sí, sí No puede ser ¿Por qué portugués? Sí Sería maravilloso Tío Maravilloso Hostia puta, tío La verdad que era la respuesta inesperada Yo estaba concentrado y pensando Hostia Se le pegará el acento de la madre Se le pegará el acento del padre Portugués Venga, chuparla Porque está Entre medias Y si me apuras mucho, adelante Increíble, tío Ojo, carina, que sé que no quieres tener hijos Y acabas de decir eso Yo no sé si dices de broma o no Espérate que me vengo a matar, un momento Espera que lo asesino Eso Que coño Que muy bonito No sé si se da el coño o no, pero es muy bonito Ah, que no has visto su coño Es un puntazo para conquistarme a mí Eso ya es un puntazo Que no lo has visto el coño, has dicho No, estaba hablando de... Era una muletilla el coño ese No era un coño de verdad Era una muletilla Una persona me ha dicho cuál es mi muletilla En un comentario en un vídeo hace poco Y tiene toda la razón Y luego, desde que me lo dijo Me fijo la cantidad de veces que lo digo en los vídeos Que yo no era ni consciente Y es una barbaridad de veces El tío me comentó Chupito cada vez que Rivenskiller digas Pues bueno es lo que hay Pues bueno es lo que hay Y madre de Dios la de veces que lo digo ¡Qué cojones! ¡Me va horrible! ¿Dónde iba este señor a levantarte? ¿Qué cojones? No sé Ahorita no quiero hijos Porque bueno Quiero primero desarrollarme como profesional Y luego ya veremos No, no A ver A ver Obviamente Yo hablo desde que tienes 37 años Que hay que apurar Si no no hay presa Si yo puedo ser como Julio Iglesias Si tengo un hijo a los 80 No pasa nada Da igual En el caso que lo tengo Dios en serio ¿Por qué? ¿Por qué va tan mal tío? Pues es lo que hay Pero que va mal Porque así De vez en cuando Y se recupera Y baja Y se recupera Y va Es que yo Yo pensé que le habías dado a este señor Muchísimos tiros ¿Qué va? Porque como estaba En un sitio quieto Sin poder moverse No podía Mover la cámara Y empecé a darle Y tenía escudo Y seguía dándole Y seguía teniendo el cut Y era como Hostia Le quité dos de 17 Porque no podía mover la cámara Pero el tema Es que coño hacía Campear ¿Qué cojones hacía ahí ese señor? ¿Se veía como? Dios Es que se me corta también Lo que dices y todo Ya sea real Creo que les están atacando Vamos Vamos Sí, sí Ahora mismo voy Es el trío ¿Le podemos hacer el trío aquí? Sí, sí Ahora mismo voy ¿Qué kill? Mierda Pero me mata Me mata a nosotros Mierda Parecen aquí Es espectacular Realmente lo digo ¿Dónde coño estás? Ah, vale Estás ahí ¡Eh! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Revíeme! Y yo te aviso si viene Está dentro, eh Hice una kill haciendo un 180, tío Ya está curando Por detrás Vale, ha muerto su combi Está solísimo Está más solo que... Que Karina y yo ahora mismo ¿Quién es? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ojo! ¿Alguien detrás? ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Yo veo que está... ¿Qué está pasando? Hay que todo 16 ¿Qué coño está? ¿A qué? No sé yo Que no lo veo 33 ¿Qué coño? ¿Quieres ca... ¿Qué coño? Es que no lo veo En ningún momento, tío Nada, nada Cúrame, pasadero Si él ha subido Ha subido más O sea Lo malo es que voy a estar muy en la verga ya ¡Guau! Yo no tengo material ya, eh Es bueno, tío Hay otros ahí detrás Yo creo que son bots Buena Vale, creo que va por los bots Va por los bots Bueno No sé Si es un bot Porque lo ha matado Súper fácil Dios, tío 36 otra vez, tío No paro Pero sigue sin perder escudo O sea Tiene mil de vida Este es un man de verdad Va, ahí sigue Pues nada Me rindo Me rindo Con esta gente me rindo Tío Los que se curan seguido Me rindo Te lo juro, tío Me dan asco Ah Qué asco de pavo, tío Le va súper bien el juego Es que se nota mucho Cuando va bien el juego No, sí Aplaude, aplaude Si es normal Que no he podido Ni darle guerra, tío Que es lo que me da la vida Pero bueno Pero bueno Es lo que ha Este mando No sé Este mando Es que es un payaso Hijos de puta Bueno El quincuagésimo Bus A ver si Si va Por donde tiene que ir Bueno Sí Sí Este va Este va Perfecto Dios En serio Por favor Quédate Se te corta Y todo Pues aprovecha Este bus Que va para allí Eh Vale Vale Let's go Bueno Bueno Me voy a retirar Muchosos guapos Los amo Besos a los dos Besis ¿Quién se va? ¿Quién va a ser? Brad no ¿Quién dice besos? Gilipollas Brad no Por supuesto Come bien Karina Come bien Pero que gira lo que comes Claro Claro Va a ser Come bien Come contento Pero sobre todo Come por dentro Ah no Eso era con cagar Bueno Caga por dentro No era caga bien Caga contento Pero sobre todo Caga por dentro Me había marcado el cofre Pero no estaba el cofre Ah nice That's pretty pretty nice Me voy a jugar a hacer esta su normalidad Vale lo ha hecho Me ha salido bien de momento Perfecto Puño Han caído dos personas Se opone Ah que te estás pegando No 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 Yo no he sido Eso no he sido yo Si están aquí conmigo ¡Hostia! Mierda No no Mierda Estoy planeando Mucho Porque me ha detectado el suelo antes Joder Vale Es que no eran bots Tío Me cago en Dios Y no ha caído nadie más seguro Tío Nope Están dos solos Joder Uh Hola ¿Y quién coño es ahora? Ni idea Pero es Ed Uh Ah Ed Vale O sea no sé quién es Digo que vale Que no entiendo lo que dijiste Supuse que se me podría malinterpretar Entonces Prefiero ser sincero Espérate ¿Qué es? O sea Un Ed Por lo menos Un Ed O sea No HZ No nos confundamos Prefiero que un Ed Fue 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 el héroe regional O sea Combatió el héroe regional Pero no creo que sea ese Ed ¿Qué es? Claro que estoy pensando Que se me puede malinterpretar Todo lo que digo Entonces joder Yo que sé Oh hay otro ¿Otro qué? Es un bot Vale venga Vuelalo Vuelalo Que seguro que está solísimo Tío Me estoy parando a mi gilibol Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ah de tal Te habrá contado Te he contado 13 segundos No me cuenta ¿Me has desplegado en la ala delta? Es que te he dicho Sí No me cuenta ¿Me has desplegado después de la ala delta? Sí, 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 sí No me cuenta Que yo he volado todo lo alto posible No solo abajo y caer abajo No sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú Lo que has hecho creo que ha sido Y queda igual Vale, eso da lo mismo Y caer aquí mismo Eso da lo mismo No sé Sí, sí, que da lo mismo Porque el efecto es el mismo El estado en el que se encuentra el personaje El trigger Es el mismo No hay No hay ¡Ay! Planear bajo, planear alto No hay No existe eso Pues no sé No entiendo Y que antes tampoco me contó Y antes sí que Lo hizo lo de volar arriba del todo No, que coño Antes que caí directamente Sí curiosos, cuanto menos O sea El único daño que te contó Fue aquel que hiciste Al caer Digamos de manera natural en una partida Sí Esto no te cuento ninguno Hostias No lo entiendo la verdad No lo entiendo Me gustaría entenderlo Pero no lo entiendo Arriba Osaka Maravilloso Ahí te dejo mi follow Pásala super Uh, vais, uh Pues adiós, uh No, hombre, no No hables de Subus Coño Es tan buenísimo Subus Yo quiero un Subus ahora Un Subu Subus 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 Y no es un maravilloso Para él Que me gustaría consumir Porque Porque El capitalismo ¿Qué quieres que te diga? No tengo ninguna otra Oficio No tiene ya Probablemente no lo tenga Porque seguramente Lo tiene usado con otra persona Pero yo tengo fe todavía Tengo fe En el que el capitalismo Vencerá una vez más Ojalá Te lo mereces más que nadie Por cierto ¿Qué va? Sí, sí, sí Totalmente El capitalismo siempre fue una opción Viva El Capinacismo Vivo capitalismo El capitalismo Obviamente Te voy a ser completamente sincero Ed O sea No quiero el prime Para otra cosa Que más Que la excusa Del capitalismo Es lo único Que te puedo decir ¿Para qué más? Hay un coche ahí ¿Para qué más? Un coche y un camión Vale Es por eso Yo estoy aquí Simplemente Para Ey Si cae Si cae dólares Pues caen dólares Yo soy feliz con ellos Y tú no afro Tú no serías feliz Con un par de dólares Yo con cada céntimo Soy feliz Y lo valoro muchísimo Sobretodo por el euro Que cobraste del director ¿Cuánto fue? Ah, eso no te lo marca tan pronto ¿No? ¿No? Los directos Único que cobro realmente Son si alguien dona Si no, pues no Guau No, no Hostia Si podías poner anuncios Tú, ¿no? ¿Entre medias? Sí, pero da igual Nadie entrado Pues los directos Que además Los de juego Ocultos Vaya Lo has hecho Ah, no Se olvidó Atormenta nada Le he dado Pero creo que es muy Vale, allí hay otro Vale, hecho Debería haber contado Pues a mí no Al menos A mí tampoco Joder, que hijos de puta Entre esta y que no Le he dado, le he dado Y lo acabo de consumir Y no cuenta Entre eso Y que no me cuenta El daño A lo mejor Porque sigo con el efecto Esa no espera Que se terminara Y no te lo cuenta Por consumir uno nuevo ¿Sabes lo que te quiero decir? Mierda Debe ser eso, tío Es ahora Ahora tengo que consumir Ahora que no tengo efecto Ya no veo a nadie Joder Joder Le diría a todos Para nada A ver, vamos a leer La misión En flecha de... No No, el gáncer no Eso es lo que te voy a hacer Lo de la foto Es un desplazamiento Dice Un desplazamiento Ah, tendré que hacer un tutú Es posible A lo mejor hay que hacer un tutú Es posible Es bastante probable El tutú Sí La verdad que sí Recuerde que no todo es Unu Unu También ahí está El ara ara Correcto ¿Qué? ¿No sabes lo que es el ara ara? La verdad es que no sé ¿De qué coño estáis? Parloteando ¿Ara ara? Yo escucho tiros y voy a hacer Afro-kun ¿Dónde está, no? ¿Quién hay, no? Afro-kun Bueno, ahora se me voy Ya se los amo Unu Ah, no Es U O es U Coche detrás Oh, te lo he dejado a la mierda, eh ¿Eh? A este Le he dado muchos tiros Pues le hice 100 y No sé qué más 40 Es que está otro debajo Está blanco A ese no, eh A los otros Están blancos todos Vaya Se ha suicidao Se ha suicidao Pero me ha llevado Tienes uno debajo, eh Al norte Una Físima Hostia Otra vez Le he quitado 100 y no muere Hay tres personas ahí Hay tres personas ahí Joder, qué asco Vale, viene una cuarta No Viene una quinta Detrás Venía más gente Todavía Sí, pero no se pega ahora Ni Dios, tío Todos me dieron a mí Y tiene esa mierda Te juro que hay dos armas Injustitivas Esa Y el franco Que usamos ayer, tío Son dos armas Absurdas En este videojuego Absurdas Absurdas O dos ítems A ver, tú se quieres un ítem Qué asco Qué absurdo Le voy a mandar una otra voz Diciendo ara ara Para que le guste Ara 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 Afuro-kun Tosta, ¿no? Genki nai no Afuro-kun No me gustan los japoneses Tosta Genki nai no Afuro-kun Nani o Saberu-ka 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 Eso suena a Nasderovia, tío Ay, estoy disuelta Ah, por cierto Como gran cinefilo que soy Con Nasderovia Te recomiendo ver la película Transiberia No sé Bueno, a lo mejor la has visto ya Pero... Me suena el nombre Pero te la recomiendo Altísima, altísima Menos Aparte está uno de mis actores Favoritos O sea, en serio Quiero decir en serio Porque a veces ya no se sabe Nacho Vidal No No Joder Te iba a decir el nombre Y ahora me acabas de dejar en blanco Eres un hijo de puta Eduardo Noriega O sea, joder Eduardo Noriega Madre mía La chuta Au He visto un persona No, no, no sé si es Sí, es un bote Es un bote Es un bote Es un bote Vamos a volar ¿Qué? Espero que sí ¿Dónde coño estás? Nada, a volar de nuevo Pero a tu momento Un arpón Para aprovechar Hola Hola ¿Me oyes? ¿Se me oye? Es el No me oye el Hola 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 ¿Se oye? Ahora sí He reiniciado el audio Ah, vale Está bien Yo tú, él Yo tú, él Hay gente, hay gente Mátalo Disparale en la cabeza Dios Has matado a Marta Eh, tío ¿Has hecho ya el daño? ¿Te supone? No me cuenta No me ha contado ¿Has notado como te dije? Por si acaso Sí, sí, sí Es más Se me ha bugueado Y me ha contado como el suelo Una parte Y se me ha quedado De arriba Voy a dejar el ala delta Y voy a caer lentamente ¿Dónde está el otro bot? Que está por aquí Es lo que hice yo Nada, ya murió Hijo de puta No, es que No sabía si era botón o no La verdad Yo he visto una persona Le he notado 180 a la cabeza Y ha muerto Eh, no lo sé Dios Es horrible Yo es lo que hago Dejar el ala O sea, lo hablo arriba del todo Me voy volando Como si fuera Una partida nueva Y eso Y caigo lentamente Muy lentamente Desde arriba del todo Claro, claro Yo salgo por arriba Como si No, no, me refiero No salir por arriba Desde arriba del todo Lo mantienes en el aire El ala delta Abierto No sé lo que es desde arriba del todo Pero sí Arriba del todo Pues no tocar el espacio En ningún momento Simplemente abrir la delta Y no volver a tocarlo No, no, no Pues eso es lo que he hecho A ver, yo vengo por aquí Vengo así Toco espacio O sea, a eso Toco espacio Y ahora a aterrizar Sí, sí Lo que he hecho Pero ni puto caso No entiendo nada Pues menuda mierda, ¿no? Menuda mierda Pues no sabría qué decir Pues hacerlo al inicio de partida No te queda otra Es que no me contaba antes tampoco Si eso te contó una vez Malos Hostias Joder Súper raro, tío Que cuando pone misiones así de mierda No No Es que no Son tan específicas Que pueden fallar No mola, tío Más de la vida Pues casualmente Las dos pelis Tanto en tesis como Transiberian Joder Que tiene unos giros argumentales Muy guapos O sea, está muy bien hecha Son muy buenas películas Eh, voy a ponerlo a 30, eh Me harás bien Es jugar con lo justo No No es jugar con lo justo Dejar de jugar con lo justo Es que no se vaya la conexión a la mierda Ah, bueno También Jugar con lo justo Eh Eso no cuenta ¿Me ha contado? ¿Me ha contado una misión? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alcanza diferentes oponentes? Sí, sí, me lo he contado Ah, pues a ver Alcánzame otra vez A ver si cuenta Son diferentes oponentes A ver, dame, dame Que te pisco Joder, esto es ridículo Joder, esto es ridículo Tío Está que viene corriendo Que está muy apagado Se agacha como Como si fueran profesionales aquí del mundillo Que coño Pues nada, hace la misión de los cristales Una y otra A ver si no vienen 700 personas ahora mismo Sería guapo eso Hostia Que susto ¿Así o tú? Sí, sin querer Pensé que tenía el pico Y no tenía el pico Wow, ¿Voy con un arma por ahí? ¿Voy con un arma por ahí? ¿Voy con un arma por ahí? Venga, voy a aplicar esto con unas escopetas Con una recortada ahí No, pero en serio Que me ha asustado Porque no me esperaba el tiro Además no estaba viendo para mi personaje Estaba viendo para el frente Joder ¿Quieres un franco? ¿Tienes franco? No ¿Que no, que no quieres o que no, que no tienes? Ah, que no tengo Ah, pues ¿Quieres un franco? ¿Quieres un franco? Hombre, si llevas tú los cuatro splashes, sí Los voy a perder, obviamente Pero hey Yo los llevo No voy a perder O sea, que es que te matan Y se recuperan con cuatro splashes Y por eso perdemos Obviamente A ver, no, claro que no A ver si viene algún payaso Ah, no, coño No, no, no Ni caso, ni caso, ni caso Las partículas de mierda Vamos al medio Porque al medio siempre hay bot Yo no sé por qué Pero siempre ponen bots en el medio Así que vamos allá Y consumimos droga más allí Cerca Más cerquita De hecho siempre se van a encontrar Bots bailando en el medio Es bastante curioso ¿Bailando? Sí, sí, bailando Ayer me encontré a uno Con el emote de la brasa Y haciendo churrasco Bastante gracioso Pero era bot, era bot O sea Pues no hay nadie Solo ocurre aquí en el medio Yo creo que ya se descargaron Porque fíjate Había tres bots que está ahí construido Que ha muerto Gilipollas Tichichichich Oh boy Boing, boing Boing, boing Va a ser doy a alguien Vale Vale Ole No le daba a nadie Es que si doy con un AK A 202 metros Soy Dios Sí, 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 sí Boing, boing Bueno, Dios Sí, sí, sí Ahí, sí, sí Sí, sí, sí Estás Eso se puede reducir fácil Lo ponemos picado No, pero vámonos Vamos Sí, ya, ya bajó De hecho No, corrámonos Hacia zonas Quiero decir O sea que estamos lejos de huevos, tú No, no, la lancha, la verdad, que no fue buena idea Ah Bueno, mejor Joder 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 Los putos imbéciles Siempre tocando la polla Oh no they disparan Oh no Baby I'm gone Ayúdame radiactivo man sobre ello me dispara a mí no a ti no a mi también me han disparado que cabrona hoy en que me han fallado porque son son no sé que son la verdad son bots y me siguen disparando no se las va a ver que están pasando efe a un carlos en paz hijos efe 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 al lado de un tío con franco no me ha visto no me ha visto porque no he hecho ningún ruido me ha visto me ha visto y me ha visto por ciento de compañero a lo mejor o dios mío o no ¿Quieres piar esto? Joder, que fail Bueno, para la zona No me dispare, que yo no te disparé, tío Una rabia, cuando yo no disparo y ellos me disparan a mí ¿Qué les hice? O sea, qué mal le hice yo en la vida a ese señor, tío Muchos ¿Tan malo fue? Sí ¿Qué hace? Hostia, no me ha visto, no me ha visto Se va a curar A chuparla, cúrate ahora, gilipollas ¡Está arriba, está arriba! ¡Me ha dado yo él también! No se mu... Hostia, detrás, detrás, detrás Efi, sí, más Efi, estoy muerto Este muerto No está muerto, te coges plasís Te coges plasís, te coges plasís, te coges plasís Te coges plasís, te coges plasís Te coges plasís, te coges plasís Te coges plasís Te coges plasís No da igual Voy más rápido ¿Que me muero? ¿Que me muero yo? ¿Si no? No sabía que te morías tú, loco Joder, es que estamos más rodeados que una mierda, tío ¿Hay alguien detrás o qué? ¡Sí, sí! ¡Eta, otro 105, lul! 35 le he dado ¿Y el de atrás? Acá arriba subió Peñuki, eh Ah, el Tona No se había dado todo ¿Y el de Tona, qué? Ni puta idea ¡Joder! Espérate, que recarque Oh, mía, la deña que me ha seguido disparando El otro está apuntando desde aquí, eh El del metiquero Ya no lo veo Ya no No estaba mirado, estaba apuntando Pero no estaba aquí ¿Hasta que me voy? Hay que marcharse, mente La posición material además El de aquí Está en correcta razón Bueno, me he parado de cogerlo porque sé que se están zoscando Y que si se están zoscando Quedamos seis y no somos dos Es que son los cuatro que quedan Obviamente Sí, tres grupos Míralo uno ahí Sí, sí No se, no se par No se par Me ha andado Es que se par Este está solo, creo Yo le sigo, eh Yo le sigo Sí Está topísimo Fuck Es Dios Es Dios Es Dios Creo que todo es dead Puede evitarlo Está detrás, eh No, están los dos ya Ah, quedan dos Vale, pues ya estamos muertos Vale, están todos aquí ya Ah, estamos muertos Es una mierda Fuente Pro Constructions Ahí estamos Bueno Bueno No te creo ¿He hecho algo? Si ¿Cómo quedan dos? Están abajo ya Hay que marchar 9 no puede ser Tienen que subir No lo veo ¿Dónde coño está? Vale Que asco Cuidado Dispare de tu que yo tengo que ir a asomar Estaba subiendo quería decir Ah no, estaba subiendo He intentado Si, si, hay uno que está subiendo Está subiendo Qué suerte cabe tener Tío, no la veo No Tienes que dispararle a Soka Que no los veo Pues estoy muerto No, tengo Justo debajo Y ya estaría Mario Hostia Uno por izquierda Hostia, me he cerrado Sin palabras Está aquí Carlos Gallitos Son españoles No he podido hacer nada No he podido hacer nada Aparte no entiendo Por qué mantengo Pulsar el botón de construir Y no construir O sea Me tiran Me dicen que no hay que dar una partida Lo siento Pero no ha sido así Eh, por cierto Ya son las tres O sea Ya es suficiente Hostia, ¿qué creen? Has eliminado de inmediato 1-4 tras tirar de él Con un arma de apón Durante la temporada 5 Sí, eso es una misión Es una misión que está Todas las temporadas De hecho Todas No, las primeras, ¿no? Bueno ¿O no qué? Si existe Ese arma Y las misiones Ah, vale 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 Ahora tiene sentido Obvio Tengo hambre Yo sueño Y sed Y sueño Y ganas de morirme Pues duerme, tío Duerme después de haber bebido Y comido Nada Alcor Nada Comida no Que te va a sentar mal Nada me sienta mal Si es comida Hostia Yo me trago pollatas Que sabes perfectamente Lo que es un pollata Dos Hostia ¿Cómo se llama? Es una postdata ¿Qué? No Están pensando los malas Si, te lo estaba explicando Te lo expliqué en su día Ya ni me acuerdo Tío Están pensando en los malas He hecho polla Y ya está pensando en los malas Tío Están pensando Joder Cómo andamos Pollata Es caldo de pollo Y sidra Y algo de leche Dejarlo fermentar Unos cinco minutos Y para adentro Recuerda Aquella Sí, para adentro Sí Para adentro y para afuera Porque para adentro Y luego el estómago Dice para afuera ¿Sabes? Sí, sí Me lo habías explicado Sí Lo recuerdo perfectamente Y me produjo el mismo asco Que ahora El mismo Exactamente El mismo Ya solo con eso Ya es que Da igual que quiera comer o no Porque da igual Que da igual No No experimentes comidas conmigo Porque van a seguir mal No, sin duda No tengo la menor duda La guerra de comida normal Sí Pero de cosas raras No Haremos una guerra de comida Tú y yo algún día Ojalá De buena comida De buena comida Mierda De buena comida Mierda Mierda Me has pillado Madre de Dios Demos y cuelleros Vamos a darle directo por aquí Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Guapos Ah